¿Rebelión a bordo de Facebook? No tanto, pero por al menos, este movimiento con tintes de rebelión nos deja claro que no todo el mundo, ni mucho menos, comparte el estilo de dirección de la compañía. Según hemos podido saber, un grupo de inversores de la empresa ha firmado un documento en el que solicita la salida de Mark Zuckerberg como CEO de la compañía en un movimiento con el que pretenden restablecer la confianza de los inversores. El Fondo de Inversión Trille Unasset Management presentó en junio de este año una propuesta para derrocar a Mark Zuckerberg de la presidencia de la Junta Directiva. Los gestores de los fondos de pensiones de Illinois, Rhode Island, Pensilvania y Nueva York se han unido a la propuesta recientemente. Según indican, este movimiento restablecería la confianza de los inversores y protegería el valor de los accionistas. El grupo de inversores que han firmado la propuesta señalan una serie de motivos que les ha llevado a tomar esta decisión. Esos motivos no son más que los diferentes problemas que ha tenido Facebook en esta última temporada. La intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos mediante Facebook. Todo el escándalo de Cambridge Analytica. El intercambio de datos con empresas chinas. La propagación del discurso del odio en algunas regiones. Los problemas de salud mental que puede estar causando la red social. Las herramientas de segregación racista para los anunciantes. Seguramente si esta propuesta se hubiese redactado algo más tarde, también habría incluido la brecha de seguridad que ha puesto en peligro. Los datos de 50 millones de usuarios. O el hecho de que hayan inflado las visualizaciones de vídeos en Facebook Watch. Facebook está rodeado de polémicas y Mark Zuckerberg es la cara visible de todos ellos. El grupo de fondos de pensión que se ha unido a esta propuesta sabe que un CEO independiente no habría evitado todos estos problemas, pero sí creen que podría haberlos mitigado o gestionado mejor. Facebook ha crecido muchísimo en los últimos años. Su impacto en la sociedad es directo y considerable. Es el argumento utilizado por los inversores para pedir una junta transparente y responsable. La propuesta será enviada a la Junta de Accionistas que se realizará el próximo maestro. Gracias. 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 Gracias.